Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos una invitada muy pero muy especial. La verdad que Cami Andrade está con nosotros y ella nos va a contar específicamente cuál es su labor. Está haciendo un trabajo muy pero muy importante ya desde hace un tiempo. Ahora nos va a contar más detalles. Cami, muy buenos días. Hola, buenos días, Eli. Bueno, Cami, muchísimas gracias primero por estar con nosotros. Bueno, contanos un poquito de vos, de la dirección a la que hoy estás a cargo. Bueno, Eli, primero, buenos días a todos. En principio, agradecerte por este espacio. Me parece que es fundamental para poder dar a conocer las actividades que estamos llevando adelante de la dirección. Bueno, como recién te comentaba, la dirección se creó el año pasado. Estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. El año pasado logramos firmar un convenio con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Esto lo concretamos en abril del año pasado. Este proyecto se llama Arraigo y es un trabajo que venimos realizando en los barrios de Balaco, Retiro y Trocha con talleres y actividades que realizan niños y niñas de 6 a 12 años. Bueno, como te decía, además de propiciar un espacio de juego y de deporte, también obviamente estos espacios brindan lugar para que los chicos jueguen, para que se diviertan, para que interactúen. Además de eso hay referentes en cada uno de esos talleres que lo que hacen, además de estar presentes y acompañando la actividad, es articular con los distintos organismos y dependencias municipales. Como por ejemplo, con el sistema de salud, con el servicio local, con las escuelas. Porque bueno, a veces pasa de que algún niño o familia nos plantea que no se pudo anotar en determinada escuela. Entonces, bueno, tratamos de articular y gestionar. Así que bueno, más allá de ese espacio, es un acompañamiento constante que se viene realizando. Bueno, me encanta porque esto que decís es muy importante. Ustedes no solamente son una dirección, bueno, una dirección que se ocupa de niñeces, adolescencia y familia muy vulnerable. No todas las edades seguramente a las que se ocupan, pero además tienen esta comunicación con instituciones educativas, con otras direcciones, que eso hace seguramente un trabajo más mancomunado. Sí, totalmente. O sea, obviamente todo lo que tiene que ver con los espacios de la municipalidad y obviamente de la comunidad, estamos bajo un sistema que es el sistema de promoción y protección de los derechos, que está amparado por una ley provincial y nacional. Y todos los que están dentro de ese sistema, obviamente, tienen que trabajar en corresponsabilidad, que es lo que se intenta generar. Obviamente con estos espacios de encuentro, con las actividades y jornadas que se van realizando y que se realizaron el año pasado. Ahora también, bueno, te voy a comentar las que estamos proponiendo para este año. Y además, bueno, comentar que se creó, bueno, que se reincorporó obviamente lo que es el programa Envión a partir de septiembre del año pasado, que también forma parte de la dirección. Bueno, este programa viene funcionando muy bien, la verdad es que se anotaron un montón de jóvenes, hay un montón de propuestas también de talleres y además proyectos que están a cargo de la coordinadora de Rocío Minino, que está con su equipo técnico también armando muchos proyectos que tienen que ver con ambiente, con la promoción del derecho ambiental, articulando con las empresas, ¿no? Sí, para lo que tenga que ver con la inserción de estos jóvenes, no solo en el sistema educativo, la reinserción en algunos casos, sino también para que puedan ser incluidos en los ámbitos laborales, confección de CV, orientaciones vocacionales, entrevistas de trabajo. Así que también, bueno, vienen trabajando muy fuerte y en articulación, siempre con servicio local, con el sistema de salud. Bueno, también estamos armando algunas propuestas para hacer este año en conjunto con Arraigo, porque obviamente también son jóvenes que muchas veces participan de ambos espacios. Exacto, excelente. Cami, con respecto a esto que decíamos anteriormente de esta comunicación con instituciones educativas de nuestra ciudad, ¿también lo hacen, por ejemplo, o tienen alguna participación o injerencia en instituciones como el Hogar del Niño, el Taller Protegido, etcétera? Sí, también hacemos trabajos en conjunto, los invitamos siempre obviamente a participar de las actividades que se van realizando desde la dirección, bueno, lo que es el Festival de las Infancias, del Día del Niño. Ahora tenemos una jornada que justamente te quería comentar, que vamos a hacer el 28 de abril en el Casino Municipal. Va a ser también una tarde para participar de juegos, de talleres para las infancias y para las familias. Va a estar también acompañándonos la Escuela de Música Municipal, el programa Envión con un programa de folclore, con un taller también de percusión. Así que bueno, después vamos a estar sacando obviamente la información y el flyer en las redes, como para que puedan tener ahí el día, el horario y todas las actividades que se van a llevar a cabo. Esas son más bien actividades, me imagino, más bien recreativas o de espacio donde se puede compartir un lugar común. Ahora, seguramente también debe tener varias aristas, me imagino, la dirección, no solamente la parte recreativa o la parte de trabajo, sino también la parte, digamos, más difícil, otra vez, ¿no? Me imagino que también están, como bien dice la dirección, de niñeces y familias, están más cerca de las familias y de los problemas que puede tener una familia. Como te decía Eli, bueno, dentro de la dirección obviamente está funcionando también el servicio local, que trabaja en todo lo que tiene que ver más con la protección. Es el organismo administrativo municipal, que es el que recibe las denuncias y articula y trabaja en situaciones de vulneración de derechos o de violencia. Y este organismo obviamente también es el que articula con otros programas. Y por otro lado, más allá de estos proyectos y programas que están a cargo de la dirección, también realizamos actividades de promoción con estas jornadas que realizamos. También estamos, este año implementamos unas capacitaciones con todo lo que tiene que ver con el sistema de protección y de promoción de derechos, que la idea original fue llevarlas adelante con las oficinas municipales porque nos parece que es fundamental que todas las oficinas municipales trabajen con perspectiva de niñez, digo, más allá del trabajo que vienen realizando y además es transversal. Así que bueno, este año las iniciamos con los equipos de orientación escolar. Me encanta, me encanta porque además es un tema importante que hay que hacer mucho hincapié, hay que tener muy en cuenta, ¿no? La niñez me parece que es un lugar, un momento tan vulnerable y creo que el trabajo cercano que se puede hacer desde la dirección, me imagino que debe ser, que es muy, muy importante y sobre todo que es importante que exista. Como bien decías vos anteriormente, es hace aproximadamente un año que están en pleno trabajo. Sí, Eli, la verdad que bueno, nos parece fundamental que existe este espacio, bueno, obviamente la decisión de Ricardo y de Camilo de seguir garantizando y apostando para estos espacios para que estén y para que se sostengan, ¿no? Porque bueno, estamos obviamente también en una situación compleja, obviamente la Secretaría de Niñez de la Nación está en una situación también complicada, está desfinanciada, entonces bueno, hay un montón de programas que no sabemos qué va a suceder y bueno, tener el apoyo y el respaldo también local para poder continuar con estos proyectos que la realidad es que hay que seguir, faltan un montón de cuestiones por abordar, pero la realidad es que a un año de que venimos trabajando se han logrado concretar programas y proyectos que bueno, van a seguir, eso para que lo sepan, por ahora van a seguir y la verdad es que estamos muy contentos de eso y seguir pensando propuestas, proyectos que tenemos con educación, con la dirección de ambiente, para seguir trabajando con jornadas también en los barrios, en las localidades, estamos también diseñando todo eso para... Esto que decías es interesante porque claro, al haber un cambio como hubo a nivel nacional, bueno, ¿esto impactó de alguna forma o las decisiones que se han tomado a nivel nacional han impactado en la dirección de Niñeces, Adolescencia y Familia o no? Mira, lo que tiene que ver con Salto, como te decía, tenemos el acompañamiento de nuestro Intendente y de Camilo para seguir con todas las políticas públicas que venimos desarrollando, sí obviamente los programas que puedan gestionarse con Nación en este momento están frenados. ¿Les preocupa eso? Digo, porque eso debe generar también una incertidumbre para la dirección. Sí, porque obviamente siempre poder tener, contar con ese acompañamiento y con programas es fundamental, como te digo, el año pasado apenas pudimos tener el contacto con Nación, logramos un proyecto muy rápidamente, nos abrieron las puertas, pudimos hacerlo, pudimos gestionarlo, sigue funcionando después de un año y cuatro meses, así que sí, genera la verdad que incertidumbre, pero bueno, como te digo, tenemos el acompañamiento local para... La dirección pertenece o depende de las decisiones solamente a nivel nacional, a nivel provincial, no? Sí, también, o sea, hay programas, pero bueno, como te digo, está todo por el momento complicado y estamos esperando, bueno, poder tener contactos como para ver cómo se va a continuar con eso, hay algunos también programas que, por ejemplo, gestiona el servicio local, en casos algunos de medidas de abrigo y demás que están por el momento frenados y bueno, no tenemos novedades de eso, pero seguimos trabajando, el equipo sigue trabajando, la verdad es que, bueno, se conformó un equipo el año pasado de profesionales, o sea, el servicio está conformado por un equipo técnico que sigue trabajando y obviamente, bueno, la demanda siempre es bastante grande, entonces es necesario articular con todos los espacios de la municipalidad, por eso estos encuentros y estas capacitaciones que estamos haciendo nos parecen fundamentales para articular, porque sin esos espacios como la escuela, como salud, es difícil poder llevar adelante las estrategias de intervención. Claro, Cami, ¿dónde funciona la dirección? La dirección, todo lo que es el servicio local, envión y la dirección funciona en el pueblo de la niñez y la familia que está en Viamonte 387, que obviamente se pueden acercar de lunes a viernes de 7 a 1 y envión funciona, ahora está funcionando tanto por la mañana como por la tarde, lunes, martes y viernes por la mañana de 9 a 12 y después los miércoles y jueves está funcionando por la tarde. Excelente. Cami, tenemos también hoy algo muy pero muy importante, que es esto de llevar la salud a los barrios, de llevar la salud a diferentes puntos de nuestra ciudad, que bueno, por cuestiones creo que climáticas, no se había pospuesto, pero bueno, se realizó hoy, así que es muy importante. Sí, recién estuve ahí antes de venir para acá, ya está todo armado en el comedor, ahí en la puerta del comedor de Balaco, es un centro de salud móvil, o sea, va a estar recorriendo distintos barrios, que eso lo van a ir informando. ¿Qué ofrece el centro de salud? ¿Qué ofrece? Tienen, bueno, el control de salud bucal, vacunación, control de, también lo que tiene que ver para que se puedan acercar a ver cuestiones de salud mental, también van a estar ahí las chicas, de desarrollo social, para cualquier consulta o duda que quieran acercarse las familias, y también va a estar la dirección de niñez con folletería y con algunos profesionales por si quieren las familias también acercarse, hacer alguna consulta, y poder también articular con los demás organismos. O sea, que pueden desde ahí acercarse los vecinos, hacer alguna consulta, para que después, bueno, cada dirección según corresponda a la consulta, bueno, vean, ¿no?, qué hacer con esa situación. Sí, van a estar hasta las 12 del mediodía, así que pueden acercarse hasta ese horario, y después va a salir el cronograma con las demás actividades que van a ser en los demás barrios. Ok, ok, bueno. Cami, la verdad que me parece que es una dirección que trabaja muchísimo, que tiene mucho para hablar, mucho para conversar. Vamos a seguir teniendo estos encuentros, les comento a todos ustedes, aunque sea una vez cada 15 días te vamos a tener acá, que me parece más que importante, sobre todo, conocer, saber qué pasa, que hay un servicio local, que hay una dirección que se dedica específicamente a niñeces, adolescencia y familia, y que, bueno, saber qué se está haciendo desde ya, y bueno, y cuáles son las cosas que más les preocupan, ¿no? Me imagino que hay mucha problemática alrededor de todo esto, y hoy si tenés que decirme, bueno, la verdad que nos está preocupando tal cosa, ¿qué podrías decirme, digo, desde tu trabajo diario? Mira, Eli, hay muchas temáticas que me parece que son fundamentales para poder ir charlando y desarrollando. Como te digo, hoy actualmente estamos abordando bastantes situaciones que se pueden suscitar dentro del servicio, en situaciones de violencia, de vulneración, que me parece que la prevención también es fundamental. Y también algunas otras temáticas que a veces también son de interés para las familias, dudas, consultas. Así que, bueno, la idea es poder ir armando diferentes temas que sean de interés. Los canales también de denuncia, de comunicación, de consulta, también me parece que es fundamental poder llevarlo a la comunidad y que conozcan cuáles son esos espacios para poder acercarse, para poder dirigirse. Así que, bueno, la idea es poder traer toda esa información a este espacio. Bueno, me encanta. Así que, bueno, gracias por recibirnos. Por favor, Cami, a tu disposición, obviamente, sobre todo a mí me encanta el tema además porque me parece que los niños son lo más importante de esta vida, así que me parece que es, la verdad, un momento importante y una dirección importante para poder abordar todos estos temas y saber, ¿no? Algunos detalles que tal vez los que estamos afuera no sabemos. A veces los que más saben de la problemática o de las situaciones que suceden seguramente a diario en nuestra ciudad son los que trabajan en ellos. Así que muchísimas gracias, Cami, por estar con nosotros. Y, bueno, nos vamos a ver dentro de unos días. Nos vemos nosotros con Cami dentro de unos días, que va a estar de vuelta con nosotros aquí para conversar y para, obviamente, desmenuzar un poquito más cuáles son las problemáticas y cuáles son los trabajos que se están llevando adelante desde la dirección. Cami, nos vemos en unos días. Gracias, Eli. Nos vemos nosotros también y vamos a un pequeño corte o video y te volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!